Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer la letra N de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada de dos colores comenzamos por la parte que tiene color, marcando las dos diagonales de eso hablamos y ahora llevamos las cuatro puntas hacia el centro bien, ahora desdoblamos y lo que hacemos es llevar del lado izquierdo y derecho, doblarlo hacia atrás así que giramos y doblamos en este lado volvemos a girar y a continuación nos vamos a fijar en este punto de acá y doblamos de esta manera a partir de esa esquina y no lo vamos a llevar al centro sino de una forma de esta manera tipo girando, llevándolo hacia el lado derecho y a partir de eso marcamos y nos queda de esta manera vamos a hacer lo mismo por la parte de abajo más o menos así y ahora giramos y como ven tenemos estas líneas las líneas de esta manera y doblamos vamos a hacer lo mismo ahora lo volvemos a girar y como ven ya estaría terminada nuestra letra n bueno esto sería todo, gracias por ver este video no olviden suscribirse y dejarle su like